Y rápidamente nos vamos a hablar de nuevas tecnologías y de un blog que vamos a conocer y que les vendrá muy bien a los celíacos. Se llama Celíaco a los 30 y su autor es Ricardo Nafría, al que saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Celíaco a los 30 y al título yo creo que da pistas de lo que nos encontramos ahí. Cuéntame, ¿cómo surge la idea de este blog? Pues sencillamente yo era una persona normal y de repente a los 30 años pues me dice, eres celíaco. Bueno, sigue siendo normal, solo que... Normal, pero ahora celíaco, eso es. Y entonces pues nada, bueno, yo ya escribía blogs. ¿Con 30 años ya? Con 30 años, sí. ¿Ya notabas algo? ¿Tenías algún problema? ¿Fuiste al médico? Yo empecé un año y medio antes de ser diagnosticado, empecé con síntomas, me encontraba muy cansado, mal humor, luego comenzaron las diarreas y bueno, y al final pues después de un año y medio de pruebas y de ir a un médico y a otro pues al final consiguieron diagnosticarme lo que tenía. Esto es que la gente piense que esto es un médico, no todos los que lleguemos cansados y con mal humor a casa somos celíacos, que son muchas más pruebas las que tienen que hacer los médicos y después de un año y medio de pruebas te encuentras con esa sorpresa. Pues sí, ya me lo esperaba porque durante ese año y medio me dio tiempo a buscar información y más o menos yo fui guiando un poco también al médico para que me hicieran las pruebas. O sea que ya me lo esperaba y cuando ya me dijeron que eres celíaco no me pilló de sorpresa, ya me había documentado en otras personas sobre la dieta sin gluten para poder cambiar mi vida, claro, porque la verdad que luego te acostumbras y no es para tanto, pero al principio sí es un poco de shock. Se te hace un mundo, ¿no?, al principio. Sí, sobre todo al viajar o al salir con los amigos, al principio el no poder tomar una cerveza, que cada vez hay más sitios con cerveza, o viajar y comer en cualquier parte, pues al principio te satura y te bloquea, ¿no? Bueno, no había caído yo eso nunca en el tema de la cerveza, pero claro, es cierto. O sea, ya simplemente una cosa tan sencilla, un hábito que mucha gente te encuentra con un amigo, hace mucho tiempo que no lo ves y dices, oye, vamos a tomarnos aquí una cervecita y hablamos y nos ponemos al día. Eso es. ¿Tú te tienes que pedir otra cosa? No, no, ahora ya hay un montón de sitios ya con cerveza. De hecho, en mi blog hay un mapa y hay una aplicación también para el móvil que te localiza los bares que tienen cerveza. La creé para eso, para que la gente no me diga, ay, no te puedes tomar una cerveza. Y le digo que sí, mira, lo consultamos y nos tomamos una. Oye, muy útil y en tu blog nos encontramos cosas muy útiles. Vamos a intentar explicarles a los oyentes. ¿Qué es lo que podemos ver en ese blog? ¿Qué es lo que vas explicando? Pues aparte de variedades de cerveza y lugares donde tomar cerveza, pues también hay mapas con restaurantes, con pastelerías, diferentes establecimientos sin gluten. También hay artículos sobre qué es la enfermedad celíaca, qué es la dieta sin gluten, cómo seguir una correcta dieta sin gluten, artículos sobre el diagnóstico, sobre investigación. También me gusta mucho uno que visita a muchas personas, que es prácticamente el que primero escribí, que es primeros pasos para un celíaco. Que lo escribí pensando en otros adultos que de repente a los 30 años, a los 40, a los 50, te dicen eres celíaco. Entonces, ¿qué haces? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo se lo cuentas a tu familia, a tus amigos? Porque tienes que ir contándoselo a todo el mundo lo que ahora puedes comer, lo que no, cuando te invitan a su casa qué es lo que pueden hacer. Entonces, escribí ese artículo pensando en otras personas, en lo que yo había vivido y que fuera más sencillo. Pero siempre desde un punto de vista optimista, porque hay gente que lo ve como una traba y no se acostumbra y la verdad que tampoco es para tanto. ¿Cuánto tardaste tú en darte cuenta de que no era para tanto, en cambiar ese punto de vista, en dar ese giro? A lo mejor sí necesitas seis meses para acostumbrarte a, sobre todo, a los nuevos panes, a cocinar, a comprar productos sin gluten y que cuesten incluso cuatro veces más. Eso no tiene que hacer mucha gracia. Eso no se acostumbra fácilmente. Eso no se acostumbra a nadie, no. Bueno, pero afortunadamente poco a poco vamos encontrando esos establecimientos donde podemos encontrar esos productos. Además, hay un supermercado bastante grande y conocido que, gracias a que la hija del dueño tiene celíaca, pues también podemos encontrar cosas a buen precio, que es importante. Porque el precio es una de esas cosas que también asustan mucho, ¿no? El precio, sí. Yo siempre digo que donde más venden productos sin gluten es en los mercados, porque muchas veces se nos olvida que patatas, arroz, legumbres, fruta, verdura, carne, pescado, todo eso no tiene gluten y debe ser la base de nuestra alimentación. Luego hay otros productos que son específicos sin gluten, como harinas, y luego, pues bueno, todo el mundo, compramos magdalenas, pan, ¿no?, preparado, que eso sí que es muchísimo más caro. Entonces, bueno, tenemos que basar nuestra alimentación en productos naturales y luego añadir estos complementos, lógicamente, porque a todo el mundo nos interesa comprar unas magdalenas o cualquier tipo de producto envasado. Pero sí, afortunadamente, cada vez en más supermercados hay prácticamente es muy sencillo encontrar ya productos sin gluten. Esa aplicación también es importante, que la gente se descargue esa aplicación para encontrar cerveza para los celíacos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo tenemos que buscarla? Pues pones cerveza celíaca a los 30 y te sale. Nada, pues fácil. Es gratuita en Android, en iPhone estará en un mes o dos. Y ahí la podemos descargar y echar un vistazo y encontramos esos bares donde podemos tomarnos una cerveza para las personas celíacas sin ningún problema. Oye, está muy bien. Pues invito a la gente que eche un vistazo a esa web celíaco a los 30. Ricardo, una fría, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura Radio. Muchísimas gracias a vosotros. Aprovecho para decir que el último fin de semana de marzo tenéis en Badajoz la primera ruta de tapas sin gluten, o sea que hay que aprovechar. Perfecto. Muchísimas gracias.